Música Soy de la cultura Uru, de Arías del Lago Popó El año 1984, el Lago Popó, ubicado en el departamento de Ururo, conocido como el segundo lago más grande de Bolivia, con más de 2.300 kilómetros de superficie, comenzó gradualmente a secarse en su totalidad. Cada año, este fenómeno cíclico afecta con mayor intensidad y amenaza la vida de los pobladores de tres comunidades de la nación Uruz. Desde 1984, desde aquella vez, ya me he sentido la sequía. Entonces, he ido bajando, bajando, y ha secado, y ha regresado, no en su totalidad, volvía, se perdía, volvía, al final se ha perdido total, ¿no? Este lugar era el lago, inmenso, que tenía peces, aves, parihuanas, muchas cosas, ¿no?, que existen en el lago, ¿no?, la flora y la fauna, que nosotros cazábamos, pescábamos, y era nuestra fuente de vida. Música Ante esa problemática, RTP, la comunidad de la vida, comprometidos con la preservación del medio ambiente y la vida en el planeta, organizó un recorrido con asambleístas nacionales e instituciones relacionadas al área por las comunidades de Llapa, Llapani, Vilañeque y Puñaca Tintamaría. Es la primera vez que venimos a este lugar como RTP, la comunidad de la vida, y hemos venido con los medios para hacer el recorrido. Hemos acompañado, hemos impulsado estas reuniones. Lo que les está pasando a ustedes nos va a pasar a todos. Ustedes son hombres y mujeres del agua, y el agua ahoritita es una problemática mundial. Una comitiva conformada por diferentes instituciones relacionadas a la problemática de tierra y territorio acompañaron el recorrido donde se evidenció la difícil situación por la que atraviesan los habitantes de estas comunidades debido al secamiento del lago y el acceso a la tierra para producir sus alimentos. Que no tenemos terreno, hemos perdido que somos la costa, somos hombres del lago, por eso hemos perdido el territorio, nuestro territorio alrededor del lago Popó. Y se han titulado los aymaras. ¿Qué ha pasado? Teníamos un testimonio desde el año 1846, había un testimonio que era de los urus, por eso Murató que vamos a llevar, hay un testimonio. Está en el nacional, está en el departamental, ese testimonio. Pero no hemos logrado nada. La situación de las tres comunidades de la Nación Urus es bastante complicada porque prácticamente se encuentran al borde de la desaparición. El lago les brindaba los alimentos para su subsistencia y al secarse no les queda nada. Su única alternativa es la agricultura, pero no cuentan con tierras para producir alimentos. Hemos visto la necesidad de que ustedes sabemos que no tienen tierra y estamos viniendo a verificar in situ cómo podemos ayudar desde la Cámara de Senadores, desde la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo es priorizar siempre. Sabemos que ustedes como pueblo están en una alta vulnerabilidad y hay normativas, también hay una ley que les protege y nosotros como asambleístas y parlamentarios debemos trabajar siempre en beneficio de esas poblaciones. Lo que se quiere es trabajar conjuntamente con los ministerios, con las alcaldías, con la departamental, también con la gobernación y todas las autoridades. ¿Cómo podemos solucionar este problema que ustedes tienen? Sabemos que ustedes no tienen tierra, no tienen otra actividad. Sabemos que ustedes se han dedicado exclusivamente a la pesca. Es por ese motivo que nosotros estamos aquí presentes para verificar.